Eservir y proteger continúa sumando caras nuevas al reparto. Si hace unos días llegaba el actor Armando del Río para dar vida al nuevo abogado del Centro Cívico David Pineda, a partir de mañana se incorporará el actor Guillermo Barrientos. Con una amplia experiencia tanto en cine, como en teatro y televisión, en donde hemos podido verle en series como Hospital Valle Norte, El Ministerio del Tiempo, Velvet, Egran Hotel, El Barco, El Comisario Ana y Los Siete. Además, no será la primera participación del actor en una serie de emisión diaria, pues ya lo hemos visto en Amar es para siempre, Amar en tiempos revueltos y, bandolera. En Eservir y proteger dará vida a Mauro, un chico del barrio que colaborará en el Centro Cívico dando clases de ajedrez y que tendrá una relación especial con Patti. Gracias por ver el video.